Agonía Aquí, se nos mueren los veranos sin darnos cuenta Extraños, aventando al sol, ciegos y el frío Aquí, amamantados por la costumbre hasta el vómito El solano desaloja la espiga del navegazo El hambre de amor aquí es la piedra que nos delimita Aun así, me quedaré hasta que lleguen los pájaros A disfrutarse el polvoriento en vez de los ojos